Buenas noches. Hoy sigue, puede entrar. Excelente, les cuento, yo estaba en otra clase, por eso no estaba aquí conectado. Por eso no nos entraba entonces. Sí, pero aquí estamos ya, aquí estamos ya. Ya casi iniciamos, solo le vamos a dar un tiempito a los demás que se conecten y arrancamos. Gracias. 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 Buenas noches, compañeros. Si no te ha parecido, no. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Cierta persona, ¿verdad? No me quería ver en esta reunión. No, es que no me aviso el mensaje, lo siento. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Don Miguel. ¿Cómo no baila? Yo estoy feliz porque comí tacos. O sea, la felicidad de otros es tristeza de los demás, ¿verdad? Hoy es viernes. Hoy es viernes. Por eso digo, la felicidad de otros es tristeza de los demás porque no nos dio. Ya la verdad está la lengua que me trabó. No nos dieron tacos. No nos dieron. Iniciemos la clase, vaya. Bien, este, permítanme un segundito porque si no voy a iniciar la clase donde no debo y la vamos a iniciar acá. Ok. Hasta el día de ayer estuvimos hablando un poquito del brandy, del producto, etc. Y hablábamos de los diferentes tipos de logos, símbolos y lo que se están utilizando y cómo se ha posicionado una marca. Pero ahora quiero que hablemos un poquito de estas seis empresas. No estoy diciendo que son las únicas, pero quiero que hablemos un poquito de ellas. Por efecto de que así les veo, cuando yo esté hablando, voy a quitarla. Solamente la voy a compartir cuando estemos hablando o a iniciar a hablar de una de ellas. La primera de ellas, Coca-Cola. Coca-Cola es en su imagen, ellos utilizan un logotipo. Es decir, ellos utilizan texto o palabras. Y Coca-Cola, pues, ¿quién no sabe qué es Coca-Cola, verdad? Ahora, lo importante no es tanto quién no sabe qué es Coca-Cola, sino que lo importante viene acá. ¿Cuál es la historia de Coca-Cola? ¿Cómo nace Coca-Cola? ¿Alguno de ustedes se la puede y me quiera ayudar a compartirla? Miguel, pienso que es de mis historias favoritas. Me leo yo solito para dormir y no tener malos sueños. Iniciado, no me acuerdo bien la fecha, pero John C. Pemberton es un veterano de una guerra civil allá en Estados Unidos. Y entonces él, debido a sus lesiones de guerra, tiene, o sea, como todo veterano, tiene problemas que solo puede tratar con la morfina y se convierte en un adicto a la morfina. Pero él también era, tenía otras cosas. O sea, eso ya es más adelante en su vida, porque él también en su ámbito profesional es lo que le decían boticario, como lo equivalente a un farmacéutico. Entonces empiezan a preparar la Coca-Cola, ¿verdad? Como el jarabe de la Coca-Cola y tiene sus, es un vino con varios ingredientes y entonces poco a poco va llegando a la fórmula, ¿verdad? Y esto se vuelve ya a nivel, digamos, regional, una cura para dolores de cabeza, para mal humor, para dolor de muela, para un montón de cosas. Que si tenía Coca o no, yo creo que en ese tiempo la Coca era algo bien, bien, este, como tener aspirina en un botiquín, ¿verdad? Entonces, pero en algún momento, pues eso tuvo que cambiar, ¿verdad? Pero volviendo a John Pemberton, este, su adicción a la morfina era tan, pero tan incapacitadora, pues, ¿verdad? Al punto de que, o sea, él era un drogadicto, pues, tan crónico, que a pesar de tener una mina ahora en sus manos, no sabe cómo explotarla. O sea, sí, ya la marca es reconocida, o sea, él se hace de socios estratégicos, pero a la vez, pues, o sea, va floreciendo el negocio, pero en algún momento se percatan de que él tiene ese problema y le ofrecen comprarle su parte, ¿verdad? Del negocio. Él decide venderlo, pero él tiene fe en que como una parte todavía pertenece a su hijo, pues entonces todo va a estar bien. Su hijo todavía tiene un porcentaje dentro de la empresa, y resulta que el hijo, no sé si también era a la misma sustancia o a la heroína, pero algo, y entonces el hijo también en algún momento vende también, y ahí pierden ellos, y lo trágico de esa historia es que, pues, dice según el artículo de Wikipedia que yo leí, ¿verdad? Porque ese es mi libro de cuentos, este, viven en condiciones paupérrimas, o sea, paupérrimas, y claro, pues, vea, hoy en día la marca vale miles, de millones, de millones, eso es lo que yo recuerdo. Gracias, Luis, por todo el enfoque histórico, Mónica se quedó así como guau, yo también, nos quedamos, bien, agreguemosle toda esta historia, fíjense que los otros elementos interesantes de esta historia es que obviamente llegó el punto de hacer marketing como tal, y al hacer marketing al ya haber vendido la empresa prácticamente, tenían que explotarla, cuenta otra historia que ellos la vendían tal cual dentro de las farmacias, pero que llega una persona y les dice a los nuevos compradores o los nuevos dueños de la empresa, lo que usted debe hacer es, y le pide veinticinco mil dólares de aquel entonces, equivalente a un par de millones actualmente, pero de aquel entonces veinticinco mil dólares, y le dice, si quiere el secreto que yo le voy a dar para que tenga éxito su empresa, páguemelo, y le dice, pero ¿cómo te voy a pagar si no sé si va a tener éxito o no? No, estoy tan seguro de que lo que yo le voy a decir le va a provocar tanto éxito, que hasta después me voy a arrepentir de por qué le estoy cobrando tan poco. Fin a la historia, terminan pagándoles los veinticinco mil dólares, y les dice esta persona que vende, la idea, empáquenla, o embotéllenla, y se va. Cuando se le dice eso, se quedan los nuevos dueños pensando cómo embotellar esta bebida, a tal grado que usted sabe que Coca-Cola ha tenido un envase casi único de generación en generación, y la Coca-Cola tiene un envase de curvas, que para aquel entonces esas curvas eran guau, porque casi siempre era un envase común, pero ellos tenían un envase único, y le empiezan a embotellar, empieza a desarrollarse y todo. Pero como siempre, hay alguien que llega a la vida, a estorbarnos, y llegó una empresa llamada Pepsi-Cola. No podemos hablar de Coca-Cola, si no hablamos de Pepsi-Cola. Si usted me dice, Miguel, sí se puede, ya le voy a contar por qué no. Estas dos empresas empiezan a pelearse, pero cuando le digo pelearse, si ustedes vieran los anuncios de la década de los 70, 80, son anuncios para mí muy buenos, pero muy fuertes. O sea, llega un momento donde uno de los anuncios, que para mí fue de los más impactantes, estaba una máquina dispensadora de bebidas, viene el niño, saca dos bebidas, no le voy a decir cuáles para que usted vea el anuncio, si ya lo vio, pues ya se ubicó, saca dos bebidas, pone las dos botellas, las dos latas, las pone en el suelo, se para en las dos latas, introduce otra moneda, y saca la otra bebida. Deja las dos latas en el suelo, y él se va disfrutando de la otra bebida. Eran anuncios así de fuertes, donde, o sea, ni lo mandaban a decir, sino que eran tan explícitos los anuncios, que había una guerra en los medios de comunicación muy fuerte. Pero yo dije en ese momento, qué bueno, porque esas guerras son las que nos permiten ir creciendo y buscando estrategias. Vimos el marketing estratégico y decíamos conocer a nuestra competencia, y empezar a crear todo esto. Después de eso llega un momento donde Coca-Cola se posiciona muy bien en el mercado, se posiciona tan bien que prácticamente estaba llevando a la quiebra Pexicola. Y cuando estaba llevando a la quiebra Pexicola, viene Pexicola y le dice, Coca-Cola, tenemos una propuesta, invierte en nosotros. Coca-Cola se queda, ¿cómo que yo voy a invertir en ustedes? ¿Quién invierte en su competencia, verdad? Y le dice dos razones si no invierte en nosotros. La primera, te quedarías como un monopole y serías acusado de manera federal de ser un monopole. Y por lo tanto, te cerrarían y dejarías de ganar. Y la segunda, porque todos necesitamos a alguien que nos haga competencia para seguir desarrollándonos. Entonces, viene Coca-Cola, analizan todo el proceso, invierten en Pexicola, y obviamente volvió a surgir la competencia que decía un especialista en publicidad. Competencia sana hasta cierto grado. Porque mantenernos en este ritmo hasta cierto grado es bueno. El problema es cuando esto empieza a suceder. Pero si los dos en un momento gano y en otro momento pierdo, es bueno. A tal grado que Coca-Cola en el mes de diciembre con su anuncio. ¿Cuál es el anuncio de Coca-Cola? De diciembre. El de los osos polares. Gracias, Mónica. Santa Claus, ¿no? Osos polares y Santa Claus. Ese anuncio impactó tanto porque para ese tiempo salió de modo una película de que Santa Claus llegó a la ciudad y todo el rollo. Y todo eso llevó un montón de mezcla de emociones. Pexicola en el mes de diciembre, que es donde más se vendían las bebidas, se estaba quedando en bancarrota otra vez. Entonces viene Pexicola y decide crear algo. ¿Qué cree usted que sacó Pexicola? Pexicola. Ajá, este, repítame la pregunta, Miguel. ¿Qué sacó Pexicola o qué saca Pexicola en los diciembres? Ah, la Pepsi Blue. Gracias, porque la Navidad es azul. ¿Sí? Y saca la Pepsi Blue. Y esto hizo un contrapeso. No le voy a decir nada, le ganó bastante. Pero sí hizo un contrapeso dentro del mercado y por lo tanto Pexicola logró mantenerse. Eso fue lo interesante entre estas dos empresas y es lo interesante. ¿Por qué? Porque Coca-Cola, su branding, se vende por sí solo. O sea, su imagen es ya conocidísima por todos y está de más decir qué hace o quién es Coca-Cola. Bueno, solamente quise llevarles un poquito a la clase de historia, aprovechando que teníamos a Luis acá con nosotros. Siguiente empresa. McDonald's. Antes de hablar de McDonald's, quiero hacer la pregunta. ¿Qué vende McDonald's? Paola dice en burguesas. ¿Qué vende McDonald's? Sin miedo al éxito, ¿qué vende McDonald's? Sonris. ¿El que es César? Sonrisas. ¿Sonrisas? ¿Qué vende McDonald's? La Cajita Feliz. Cajita Feliz. ¿Qué vende McDonald's? Podría ser que la marca también. La marca también. Coca-Cola. Coca-Cola. Buena alianza tienen estos dos, pero ajá. ¿Qué más? ¿Qué vende McDonald's? Fíjense que lo primero que se nos vino a la mente, a la mayoría, fue... ¿El payaso? El payaso, gracias. Ajá. O sea, la experiencia de estar ahí de la marca. La experiencia de la marca. Gracias, César. Fíjense que lo primero que se nos vino a la mente cuando dijimos, ¿qué vende McDonald's? Lógico, Miguel, hamburguesas. ¿Sí, qué más para vender McDonald's? McDonald's, como tal, le cuento, no vende hamburguesas. Entonces, el negocio de McDonald's no es la venta de hamburguesas, a pesar... Es la bebida. Tampoco. A pesar de que McDonald's se caracterizó por ser la comida más rápida que había. Se caracterizó por servir lo más rápido. Como me gusta dejar tareas de películas, tarea para este fin de semana. El fundador, el emprendedor o la historia de McDonald's. Con cualquiera de esos nombres la vamos a encontrar. Esa sí se encuentra en una plataforma de letras rojas. Ahí la van a encontrar. Bueno, continúo con la historia. McDonald's vende bienes raíces. No vende hamburguesas. McDonald's no vende franquicias. McDonald's no vende bebidas. No vende sundae. No vende nada de eso. A pesar de que el anuncio decía hamburguesas, papas fritas, batidos y sundae. McDonald's no vende nada de eso. McDonald's la empresa es de las empresas más grandes a nivel mundial de bienes raíces. ¿Qué hace McDonald's? Compra el terreno. Le vende la franquicia a Luis. Luis está pagando mensualmente un derecho de franquicia. Y qué bueno para McDonald's. Qué bueno. Pero adicional, le está pagando el alquiler de local mensualmente. Dice Luis. Ya no aguanto. Ya no puedo. Ya no quiero continuar con la franquicia. Viene Luis. Vende la franquicia. La deja perder. Cualquiera de las opciones. El terreno sigue siendo propiedad de McDonald's. Y ahí se vuelve a poner otro y vuelve a surgir plata. Su ingreso principal es bienes raíces. Ahora, McDonald's surgió como una empresa que logró desarrollarse también en el mercado que, como lo expresé hace un momento, era el producto, o perdón, era la empresa que vendía el producto de comida rápida, valga la redundancia, más rápida que había en Estados Unidos. Fueron los primeros, o de los primeros, que tuvieron autoservicio. Porque como vendían y fabricaban rápido, obviamente lograron poner hasta el autoservicio. Y fue una empresa que logró posicionarse tan bien que hoy en día, si le gustan a usted las hamburguesas, bueno, tres puntos y aparte, no me voy a meter en ese lío. Pero hoy en día, ver esa M, o esos arcos dorados, cuando vean la película sabrán cuál de las dos es, ver eso, hoy decimos, ah, es McDonald's. Y le ubicamos, y le ubicamos también posicionado con lo que dijo Ceci, con el payaso. El payaso de McDonald's lo posicionó súper, súper bien. Entonces, es así como esta empresa con, perdón, con su isólogo, tiene mucho impacto a nivel de nosotros. Siguiente, una empresa que casi nadie conoce, la que está acá al centro, esa de una manzana, creo que casi nadie la conoce. Creo que casi nadie sabe que el fundador de esta empresa es Steve Jobs y Steve Woznia. Creo que casi nadie sabe que se dedican a hacer productos tecnológicos. Puntualmente se dedicaron a los teléfonos, a las tablets, a los MP3, a los MP4. Hoy se dedican a los smartwatches, hoy se dedican a los iPod, etcétera. A cuanta cosa hoy se puede imaginar. Pero esta empresa es interesante. Segunda recomendación de tarea para película de este día. Y es, siguiente, la película de Steve Jobs. También creo que se encuentra en esta misma plataforma de letras rojas. Entonces, ¿Cuál de las dos, licenciado? Steve Jobs. Está la de Ashton Kutcher y la del otro. ¿Cómo es que se llama? El que salía de Magneto en los X-Men. No me acuerdo ahorita cómo se llama. El que sale en Assassin's Creed. Ya me voy a acordar cómo se llama. Pero hay dos. Ya le confirmo. Ya le confirmo cuál de las dos. Aunque las dos llevan la misma línea. Sí, sí. Porque uno es la historia y la otra es... Es la historia, como la historia de un lanzamiento que van a tener ellos. Más en tinta de producción, familia. A ver, las dos, las dos. Ah, entonces, ya voy a ver cuál de las dos. O cualquiera de las dos que veamos. Ok. No sé si todavía se me escucha que ya empezó a llover. Un poquito fuerte aquí en la oficina donde estoy. Se oye perfecto. Se oye bien. Ok, continuamos. Entonces, en este sentido viene y esta empresa, Apple, empieza a desarrollar tecnología. Empieza a posicionarse tan bien en el mercado. Que para aquel entonces que se logra posicionar, tenía un competidor. Su competidor era Microsoft. El dueño de Microsoft, Bill Gates. Ya para este tiempo, Steve Jobs y Bill Gates tenían una posición muy buena dentro del mercado. Pero llega el momento donde Apple está a punto de irse a la quiebra también. Por diferentes razones, habían despedido al fundador, habían hecho un montón de cosas y estaban a punto de irse a la quiebra. Vienen y dicen ellos. Ok. Nosotros vamos a pedir apoyo de Bill Gates y le piden el apoyo, pero con las siguientes indicaciones. Bill Gates tendrá participación en ganancias y en pérdidas de la empresa, pero no en la toma de decisiones. O sea, que lo que dijera Bill Gates, a Apple le daba igual. Con la misma amenaza del monopolio y todo lo demás. Y todos estos elementos provocaron que Apple continuara, se desarrollara y llegara a un momento de estar tan bien posicionado en el mercado que la gente hacía y hace filas con tal de comprar el último producto que ellos sacan al mercado. Con tal de ser los primeros en tener el producto, ellos hacen unas enormes filas de días para poder obtener muchos el marketers para obtener. Ok, continuemos Disculpas Pero forzar la voz Duele todavía un poquito Ok Paola Hola, no está en la clase Pero le podría Recomendar unas pastillas Son como Deme un segundito Paola, no la escucho Quiero hacer un cambio en este momento Permítame Ok Dígame Paola No hay que correr a su vuelta a lo de su garganta Es Hay unas pastillas Hoy sí Hay unas pastillas que son masticables Que se llaman Pulmo calcio, eso es muy bueno para La La garganta Rapidito Gracias, gracias Paola Gracias Bien, entonces continuamos Y Apple Y Apple Pues obviamente se logra posicionar Se logra desarrollar muy bien en el mercado A tal grado que Apple Llega a tener Una muy buena aceptación Que es lo que hoy conocemos Que vemos la manzana Y que era una manzana de colores En aquel entonces Pero por el punto de La La Psicología del color Deciden cambiar Color Deciden cambiarle Todo su enfoque A tal grado que Lo Posicionan como una empresa Más seria Con este color Que se le fue Otorgando A Apple Después de ello Encontramos A la siguiente empresa Alguien conoce La historia De esta empresa Que está aquí abajo Alguien ha escuchado De esta empresa Si he escuchado Y por cierto Mi papá Trabaja ahí Pero No me puedo Exactamente La historia Cuéntenos Lo que sabe Papá No es una broma Bódica Luis tiene que saber Luis Dentro de su Cuentacuentos Nocturnos Diga Toyota Ya lo busco En Google No 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 Lavando plata Estaba No Pienso que De Toyota No Se acuerda Había una Un programa Que pasaba En el Canal 10 Que se llamaba Proyecto X ¿Alguien se acuerda De eso? Papá Ahí creo que Vi la historia De Toyota Pero No me acuerdo No me acuerdo De la historia Conflensa De la historia Toyota Ok La historia Toyota Es interesante Por lo siguiente La historia Toyota Nace De Una Familia Textil De Maquila Tenían La maquila Papá Maquila Perdón Maquila Abuelo Maquila Padre Y Por lógica La tercera Generación Tenía que Continuar La maquila Pero Siempre Hay una oveja Extraña Dentro del rebaño Y Al que le tocaba La sucesión Dice No Yo no quiero Fabricar Más ropa Yo ya no quiero Dedicarme al textil Lo que yo quiero hacer Es fabricar vehículos Obviamente En la cultura Oriental Ir en contra De todo Lo que había hecho Su familia De generación En generación Estaba complicado Pero dice No Yo quiero Fabricar vehículos Y me quiero Ir en esa línea Y empieza A investigar Empieza a estudiar Empieza a hacer Todo el proceso Al final de la historia Termina fabricando Vehículos A tal grado Que esta empresa Es interesante Porque ellos Tienen el Eslogan Que dice La calidad Que nadie Discute Y es una empresa Que dentro De su Segmentación De mercado Son Vehículos Muy buenos Muy buenos Dentro de su Segmentación De mercado Mónica Los mejores Los mejores Dice Mónica Ok Si Dentro de su Segmentación Si Son los mejores Pero Lo interesante Es que El logo No tiene nada Que ver Con lo que es Toyota Actualmente El logo Tiene que ver Con un Enhebrador De agujas Y con El orificio De una Aguja Esto es lo que Está representando El logo Pero cuando lo Vemos Cualquiera Diríamos Ah no Quizás son Las ruedas Quizás es esto Quizás Y podemos inferir Un montón de cosas Pero cuando En realidad Lo que significa Este logo Hace Insisto La referencia Al producto Con el Cual inició La empresa Al textil Por eso Toyota Si usted Se ha fijado Han pasado Generaciones 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 Y Toyota Sigue teniendo El mismo logo Porque siguen Fiel A donde Ellos Iniciaron No digo Que esté bien O esté mal Para ellos Les ha funcionado No modificar Su logo Para ellos Les ha funcionado Tanto Como le ha funcionado A Coca-Cola Mantener Sus letras De color rojo Y en esa tipografía Que hasta hoy Conocemos La tipografía Coca-Cola Le funcionó Muy bien Se lograron Posicionar Y han hecho Un branding Excelente Del mercado Es un poquito De historia Con respecto A Toyota Siguiente Historia Samsung Samsung Algunos memes Dicen que es El pedazo De la manzana Que le hace falta A Apple Y que Pues obviamente Alguien La cortó Y de ahí Surgió Samsung Samsung No era característico Por tecnología En cuanto A telefonía Sino que Samsung Era característico Por televisores Samsung Era característico Por lavadoras Por electrodomésticos Etcétera En esa línea Iba Samsung Pero Samsung Hace algo Que sorprendió Al mundo De hecho Samsung Fue la primera Empresa Que saca Una tablet Con chip Y era La tablet Con chip Y era Una tablet 10.1 Pulgadas Fue la primera No lo sacó Apple No la sacó En aquel Tiempo Estaba Blackberry Andaba En la moda Andaba En la moda De ese tiempo Los Sony Ericsson Andaba en moda Un montón De estas empresas Pero la primera Que la saca Es Samsung Lo sorprendente Es que Apple Demanda a Samsung Por esta tecnología Y dice No es que Nos la copió Nos la imitó Etcétera Se recuerdan Del registro De las patentes Verdad Que estuvimos hablando Y se da Todo este Relajo Al final De la historia Si yo No mal recuerdo Samsung Termina Perdiendo La batalla Y le ponen Una multa De no sé Cuántos millones De dólares Pero lo gracioso Es que la multa Que le pusieron De X cantidad De millones De dólares Ellos ya habían sacado Cuántas veces Usted se imagina Habían ganado Esa plata Cuando le dijeron Es tanto Toma Aquí está Salud Ya lo habían sacado O sea Estaban ya Tan posicionados Al ser La primera Empresa Que sacó Una tablet Con chip Que de ahí en adelante Lo demás Es historia Los teléfonos Que se esperan Samsung Iphone Son los teléfonos Que se esperan Si usted me dice No Miguel También se espera La marca Huawei La marca La marca La marca Si también Si también Yo no le digo Que no Pero los dos Que se venden Más A nivel De gama Alta Son estos dispositivos Porque producen Status Porque producen Posición Etcétera Y decimos Que el branding Es el Posición La posición Perdón Que le da Al consumidor Y la posición Que se le da A la marca También Al momento De estar Ofertando Este producto Por lo tanto Samsung Se logró Posicionar Tan Tan bien En el mercado Que hoy Por hoy Samsung Es una empresa Que con leer Sus Tipografía Ya sabemos A qué se refiere Y la última Es una empresa Que casi nadie Conoce Esa de color Negro Ese logo Creo que es el logo Que menos Conocemos En nuestros medios ¿Verdad? Ahora Acabe la pregunta ¿Quién sabe De dónde viene Ese logo? Javier Yo había Escuchado Que Se lo habían Comprado Una señora De Estados Unidos Y Algo así Había escuchado Solo No sé Si será O por una demanda Ajá Bueno Ahí ya no Pero la primera Sí En el caso De la historia También hay Película De Nike Sí Lo único Que esa no la he visto Por eso no la recomiendo Solo me quedé Con 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 El punto De que la iba a ver Si alguien la tiene Y me dice el nombre Me queda de tarea A mí también Y yo la veo Bien En el caso de Nike Es algo interesante Porque viene De la diosa Nike Hicieron un concurso Javier Donde pusieron a diferentes Niños y adolescentes A hacer Lo que Sería El Imagotipo De esta empresa Y viene una niña Y se inspira En la diosa Nike En las alas De la diosa Así es que lo que vemos Ahí es Una de las alas De la diosa Nike Creo que Bueno No estoy segura Pero Creo que Eso como que Inspiraba A algo como De velocidad Algo así como Como los atletas No sé Creo que Que escuché Exacto Ya ve que si hemos escuchado En esa línea vamos Mónica Entonces Y hacen el concurso Viene Esta chica Y gana El concurso Es una niña Ganó el concurso Del Imagotipo A tal grado Que para aquel entonces Si usted recuerda Voy a decir El salvadoreñismo Que utilizamos La kuma Porque con eso La asociábamos En el salvador Lo siento Somos un país Agrícola Y pues obviamente Lo más cercano Que teníamos Era Dibujar una kuma Entonces La kuma Llevaba las letras Por eso se conocía Como imagotipo Estos dos elementos Viene esta niña Y lo desarrolla Pero lo Llegan a desarrollar También Que llega Al momento De posicionarse En la mente De los consumidores Y que hoy Ya no necesita Las letras Ni que Nike Como usted le quiera llamar O como usted lo quiera pronunciar Ya no se utilizan Sino que simplemente Hoy Usted ve la kuma Para entenderlo En el salvadoreñismo Usted ve esa imagen Y usted dice Es Nike Y usted sabe Que si es Nike ¿Verdad? ¿Cristian? No, le iba a decir Que ya usted iba a acostar Como dos pulmones Y el hígado Si es necesario Sí Gracias, Cristian A mí me sorprendió Un dato Por lo menos Para mí fue interesante Por ser papá primerizo Mi hija quería Unos zapatos De esos Económicos Jordan Y me dice Papi, mira Qué bonitos Se ven estos zapatos Y me dice Mi esposa Sí, están bien bonitos Vamos a verlos Ya les he contado Lo primero que uno hace Cuando entra a una tienda Donde no hay precio ¿Verdad? Cuando vi el precio De los zapatitos De mi hija Mi hija Para ese momento Tenía aproximadamente Dos años Creo que tenía Vi los zapatitos Y yo dije Aquí está Aunque no me lo crea Todavía los tengo De recuerdo De esos zapatos Se los puso Creo que Un mes Máximo Y en ese mes Creo que se los puso Una semana Y yo dije Guau Ha sido El calzado Más accesible Que he comprado En mi historia ¿Verdad? Por mí casi Lo dejo por ahí Como dijo Christian Un par de pulmones Estaba dejando Después fui a ver Unos para su servidor Ya talla Un poquito Más grande Y cuando vi Que se dejaban Ahí sí Los pulmones Los riñones Etcétera Dije Ok Gracias Regresaré Después ¿Por qué? Es una marca Y obviamente Al combinar Esta marca Con Los Jordan Fue otra historia Porque se logró Un posicionamiento De la marca Aún mayor Y si usted recuerda Sacaron una película Donde este fulano Estaba jugando Con unos muñequitos Un partido De baloncés Y la sacaron Esa película Cuando La Cuando el equipo De los Chicagos Era el mejor equipo Que estaba En toda la historia Y hasta ahí Hizo Netflix Una serie De estos Personajes Así es que Si usted la quiere ver Esa sí la vi La puedo dejar de tarea Porque sí la vi Entonces puede verla ¿Por qué menciono O por qué he dicho Todo esto De estas empresas? Miguel La clase de hoy Era de historia Sí La clase de hoy Era de historia De marketing Porque vamos a copiar Lo que tuvieron éxito Estas empresas ¿Cómo se lograron Posicionar Estas empresas? Porque ninguna Surgió siendo Lo que es ahora Que hoy 130 140 150 años En algunos Estamos hablando De ellas Y decimos Wow Es una empresa Que hoy vale Miles de millones De millones De millones De dólares O posiblemente Cuesta billones De dólares En este momento Pero no iniciaron así Iniciaron en una ¿A dónde fue? En un boticario En una farmacéutica Ahí inició Lo que hoy Vale millones De dólares El día de ayer Les dejé el libro Espero que ya hayan Han llegado por lo menos A donde se menciona Al expresidente De los Estados Unidos Un fulano Que no inició Tampoco Con plata Sino que inició De abajo Y obviamente Cuando una De sus empresas Cometió un error Todas las demás Empresas Se vieron afectadas Por haberle puesto El mismo nombre A todas las empresas Lo mismo sucede Yo le diría Aprendamos De estos elementos Del marketing Los errores Las virtudes Que ellos han cometido Para tener éxito En nuestras campañas Publicitarias Yo le pudiera Recomendar Adicional a las películas Busque anuncios De estas empresas Y vea Cómo estas empresas Se han logrado Diversificar A través de los años Con los anuncios Que proyectan Preguntas Comentarios Que carreglamos Hasta acá Solamente Comentarle De lo que Estábamos Hablando De los Jordan En ese caso No sé si se fijaron Que es la otra película Con Lebron James Que ya hoy Que de los De los Lakers Más que todo Estos salieron Los zapatos Y los zapatos Casi que igualan El precio De unos Jordan Solamente Que en ese caso Sacaron los de la película En sí Los cupos Al estilo Pero Eso sí Prácticamente Donando O sea Vendiendo todos Los órganos Del cuerpo Para comprarlos Prácticamente Están Un poco Casi igual Que los Jordan Solo que sí Están más elevados El precio Obviamente Es la brancía Pero sí Jordan Es el mejor Todavía Aún ya Gracias No vive Jordan Todavía Ok Cristian Iba a decir algo No yo creo Que es de la película Donde el pacto Lucas Creo que se equivocó Supuestamente Creo Que se Iban a tener Siempre el mismo Jugador El Jordan Y al parecer Mandó al que Se había equivocado Sí Creo No sé si Esa sería La otra película Es que yo Medio me acuerdo Haber visto algo Así en YouTube Space Jam En mi Canon Solo hay un Space Jam Pero fíjense Que lo que comentan Los compañeros Tiene Tiene hasta cierto Punto O sea Definitivamente Relevante Por el mundo Del marketing Porque Está tan bien Posicionada La marca ¿Verdad? Que hay una cosa Que en inglés Le dicen Flipping Y el flipping Es como básicamente Que tú Encontras algo Que tiene un valor Y lo vendes Por el doble O sea Lo vendes Para sacarle ganancia Aquí nosotros Le decimos Cachada Pero entonces La gente se va a meter Allá A las tiendas De segunda mano Los trip store Que son aquí Como las variedades Genesis O sea De esos lugares Así De segunda mano Allá se llaman Trip store Que no sé No me acuerdo Cuál es la traducción Pero ya me voy a acordar Pero la cuestión es Que eso es como Todo un pasatiempo O sea De gente que se mete Anda buscando en la java De zapato a zapato Y cuando encuentran Por ejemplo El legendario Jordan De Space Jam ¿No entiendes? O sea Sabe que tiene algo ahí ¿Verdad? Y depende de las condiciones Lo compra ¿Verdad? Cinco dólares O veinte dólares O treinta cinco dólares Pero estamos hablando De que el flipping Consiste en que Viene y lo sube a internet Y lo vende Pues porque Tienen un valor Pues o sea Esa marca Todavía es Es relevante No sé cuánto valen Los Jordan Los Jordan De Lebron No Los zapatos De Lebron De la película No pero los zapatos De la película No sé cuánto valen O sea Solamente para irte Diciendo como De segunda Los hallas como En quinientos dólares De segunda Ah pues ya voy a ir A buscar yo ahí El shopping No En tiendas de segunda Pero no aquí Aquí en el país Hay que Pero son los tesoros Vea De nuestra época O sea Porque para todo Hay un nicho De colección No pero igual O sea Jordan Aún O sea Aunque esté muerto Siempre va a ser Jordan O sea Para todas Es el mejor jugador Pero Lebron también Yo le voy a Lebron Yo tengo unos mágicos Por ahí guardados Que ya no me queda Pero no vas a vender En algún momento A ver por cuánto Se van esos Bien Sí O sea Es el punto del marketing Cómo se logró vender Cómo se logró posicionar Y cómo se ha logrado evolucionar Porque muchos dijimos Va a ser una película Un refrito De la primera película Y en algunas cosas Lo fue Pero Se posicionó otra vez Y se logra posicionar Esta empresa Y se logra posicionar Y se posicionar al jugador También Luis Vi que levantó la mano No solo me estaba cambiando No me refería Que ya ve Que es un refrito Pero solo hay una Bien Un gustazo estar con ustedes Gracias por conectarse En día viernes Con todo lo difícil Que yo sé que es Este día Pero le agradezco Que se conectaron Nos vemos La próxima semana El día lunes Cuídense Feliz noche Licenciado Miguel Una pregunta Y alguna otra recomendación De lectura Como el de las 22 Este De las 22 Leyes Es que fíjense Que yo Lo leí Y yo sentí Que como que alguien Me conocía Y sabía mis sueños Y había Me encontré En esa literatura Entonces Alguna recomendación Que pueda surgir por ahí Y se la puede mandar Yo se los mando Muchas gracias Yo se los mando Yo les envío Porque hay un libro Que es muy bueno Como recomendación Para mí Es la psicología del color Pero voy a buscar Uno que sea Así en esa línea ABC Así es La psicología Es buenísimo Sí Ok Hoy sí Un gustazo Cuídense Feliz noche Verdad que El segundo laboratorio Hasta ahora teníamos Para hoy Mónica Hasta hoy Para el segundo laboratorio Para Mónica y todo ¿Cuál es ese segundo laboratorio? El de la plataforma El de la plataforma No, no Me refiero Es que Bueno ya me voy a meter A revisar No sé si ya lo hice Pero Pero solo eran preguntitas Así de selección múltiple O realmente había que ir A hacer otra cosa Creo que todas son de Son de selección múltiple Ajá Solo tenés que leer La pregunta Hemos llegado a una parte Donde Hemos llegado A una parte Donde todavía hay que crear Algún producto Y todo eso La otra semana Les cuento De la creación De productos Deja las respuestas En el grupo Para terminarlo ya Oiga Miguel Ya me voy Cuídense Feliz fin de semana Gracias Buenas noches Cuídense Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches